Sigue la cumbia, faltan dos bandas más todavía Un saludo a toda la gente de Campus Norte que está acá presente Esa es y siempre será nuestra casa La media pesadilla, la media pesadilla, la media noche que me dio La media mía, la media mía, la media mía por un día Una bomba misteriosa, hoy que me decía, hoy que me decía que seré mi contactor Y yo voy al sentado, sin saber verificar, todo eso me lo vio, pero no podemos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está cocido? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? Le tocaba en la ronde Yo le da manivera y nada Le juntaba por abajo y nada Al la boca le chupaba y nada Y encrochaba y nebo y nada La media se la batería y nada A esta casa le tocaba y nada Le botaba y le fumaba y nada Ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión Con tan buena, con tan buena transmisión Ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión Con tan buena, con tan buena transmisión Con tan buena transmisión Yo me vuelvo a subir, yo me vuelvo a subir Yo me iba a bajar, pero en eso desperté Oí que me decían, pa' visitar Miguel Yo estaba con la cama, ¿qué le puede suceder? ¿Qué pasa que te abusa, ya Miguel? ¿Qué te pasa, ya Miguel? Dime, ¿qué te pasa, ya Miguel? ¿Qué te pasa, ya Miguel? ¿Qué te pasa, ya Miguel? ¿Qué te sube, que te abusa, ya Miguel? ¿Qué te pasa, ya Miguel?